Música Eso es recalcar como que el apoyo de los profesores que siempre están y van a estar ahí, apóyense en ellos, agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, aguantarnos, explicarnos un millón de veces todo. Nada, pues a lo mejor lo que hace falta es que nos integremos más como todas las generaciones, nos conozcamos, igual vamos a ser colegas en algún futuro tal vez, ojalá. Y nada, pues muchas gracias por ser parte de la discusión. Sí, gracias. Y también agradecemos el apoyo de algunos compañeros de generaciones avanzadas, que pues a lo largo de todos estos tres trimestres que apenas estamos cruzando, nos han apoyado. Bueno pues, que padre ver que tenemos ya bastante gente que forma parte de la licenciatura, pues esta aventura la empezamos nosotros siendo como veintitantos, quedamos como doce. O menos. Y realmente me emociona mucho sentir que hay tal cantidad de gente entusiasta que me gusta lo que estamos haciendo en conjunto. Realmente me puedo trasladar a aquellos momentos donde pensábamos qué es lo que iba a hacer. Y también me acuerdo cuando se hizo la primer convocatoria, cuando decidimos que ingresara la primera generación. Y estábamos esperando, me acuerdo en el escritorio cuando llegaron los primeros nombres de alumnos registrados, aprobados en el examen de selección. Y pues empezamos a contar y pensábamos, ¿cómo serán? ¿Quiénes serán? Pues ya están a punto de salir. Se pasa muy rápido el tiempo y pues no cabe duda que los alumnos se hacen viejos de partir.